Hoy vamos a hablar de EZDrummer y de paso os pediré ayuda para un asuntillo, así que vamos allá. Pues sí señor, volvemos a estar en el salón de mi casa y es el cuarto vídeo en confinamiento y parece que la cosa no va demasiado bien, pero vamos a hablar de música que esto siempre va genial. Antes de empezar os voy a pedir que os quedéis hasta el final del vídeo porque necesito ayuda en un asunto y vaya, espero que desde aquí me podáis echar un cable que realmente lo necesito, así que empezamos. Hoy vamos a hablar de un software que para mí es impresionante, como es el EZDrummer 2. Hace unos meses subimos un vídeo de cómo grabar nuestras demos en casa, que os lo vamos a dejar por aquí, en el cual explicábamos todo el procedimiento para grabar nuestras maquetas y producciones desde casa y entre otros softwares estuvimos revisando así por encima el EZDrummer 2 y muchos de vosotros me pedisteis que lo viésemos en profundidad, así que bueno, hoy estamos aquí para ello. EZDrummer ha sido creado por la compañía Toontrack, que ya hemos hablado bastante de ella en el canal. Si no la conocíais, son auténticos expertos en crear instrumentos virtuales. Podemos encontrar por ejemplo baterías con EZDrummer y SuperiorDrummer, bajos con el EZBase, teclados con el EZCase y después también han creado plataformas de presets para mezcla con EZMix y la verdad que funcionan francamente bien. Creo que absolutamente todos sabemos que es muy complicado obtener unas baterías de calidad para nuestras maquetas en casa. Ya sea por un tema de espacio, porque no podemos montar una batería en medio del salón de casa, y también por un tema de material, ya que no solemos tener recursos como para insonorizar una habitación entera o como para apagar la microfonía que necesitaríamos. Por otro lado, también se nota muchísimo cuando utilizamos instrumentos virtuales de mala calidad, porque esto hace que las calidades de las grabaciones sean muy bajas y esto al final es un auténtico problema. Y es aquí cuando EZDrummer entra a lo grande. Chicos, yo jamás había utilizado un simulador de baterías tan real como EZDrummer y os lo voy a demostrar. Perfecto, pues hemos vuelto a improvisar un estudio de grabación en el salón de casa, así que nada, ¡apañado! Pues nada, yo he abierto mi Logic Pro, ¿de acuerdo? Y he cargado el EZDrummer en una de las pistas, ¿de acuerdo? Lo tenemos aquí. Y bueno, la primera impresión que nos da es que tiene una interfaz bastante sencilla. Y bueno, vamos a ir viajando a través de ella y os voy a explicar qué es cada cosa para que lo podáis entender y ya veréis que es muy sencillo. Hay que tener en cuenta que también EZDrummer tiene bastantes expansiones, por lo que al final es como todo. A más expansiones pues tendremos más bombos, más cajas, más sonidos de batería y más presiones de batería, ¿de acuerdo? Entonces, EZDrummer lo dividiría en tres secciones, ¿de acuerdo? La sección de la parte superior, ¿de acuerdo? Que es toda esta parte de aquí, en la cual tenemos varias pestañas para viajar a través del programa. Después, la sección donde encontraremos la batería, ¿de acuerdo? Y la sección donde podemos pausar, reproducir, hacer modificaciones de compases y estas cosas. Ya veréis que es muy sencillo, ¿de acuerdo? Entonces, para empezar, cuando abrimos el programa, veremos que se abre un set de batería básico, ¿de acuerdo? Si apretamos aquí cualquiera de los elementos de la batería, ¿veis? Veréis que suena a una batería que está bastante chula, la verdad. Y bueno, aquí tenemos todos los elementos de la batería, ¿de acuerdo? Goliath, platos, toms, charles y después también tenemos, yo que sé, cascabeles, palmas... Bueno, varios instrumentos más de percusión, ¿de acuerdo? Lo primero que debemos saber es que podemos seleccionar varios kits de batería según las expansiones que tengamos, ¿de acuerdo? Y esto se hace en este menú de aquí. ¿Veis? Aquí aparecerán todas las expansiones que tenemos, ¿de acuerdo? Y de cada expansión tenemos un seteo diferente, ¿no? Una ecualización diferente con quizás diferentes bombos y diferentes cajas. Por ejemplo, este es el kit que nos viene básico en el Z-Drammer y tenemos pues un kit, yo que sé, 80s. ¿De acuerdo? Como podéis ver, cambia un poquito. El bombo también ha cambiado, ¿de acuerdo? Si ponemos otro, el bombo también cambia. Si ponemos, yo que sé, una expansión, ¿no? Rock Solid. Veremos que el set de batería cambiará por completo. Y también los sonidos, ¿de acuerdo? Y bueno, si volvemos al kit básico... Por otro lado, una vez hemos escogido la expansión que queremos utilizar con su ecualización y todo esto, también podemos modificar los elementos de la batería, ¿de acuerdo? Podemos escoger diferentes bombos y escoger otros bombos de otras expansiones, ¿de acuerdo? Aquí tenemos todos los bombos que nos vienen con, yo que sé, pues todas las expansiones que tenemos, ¿de acuerdo? Y esto hace que sea un plugin muy, pero que muy versátil y podemos crear unos sonidos de batería arrolladores. Vaya, tenemos uno para cada ocasión. Y bueno, esto es lo que podemos hacer en esta sección, ¿de acuerdo? Y también podemos modificar el volumen de cada elemento, ¿de acuerdo? Aquí, después también modificar el pitch, ¿de acuerdo? Por ejemplo, lo tenemos así, si lo subimos, pues... ¿De acuerdo? Y también lo podemos poner un poco más grave. Para modificar un poco el carácter de la caja en este caso, lo podemos hacer con el bombo, con los toms, con los platos... Prácticamente con lo que queramos, por lo que la verdad que está genial para acabar de afinar, ¿no? De buscar el sonido que estamos buscando. A mí, personalmente, me gusta utilizar una mezcla de varias expansiones. En este caso, la expansión de Rock Solid y la expansión de Metal. Y bueno, utilizo, por ejemplo, el bombo de Rock Solid, la caja de Metal, los platos de Rock Solid, la ecualización de Metal... Y bueno, he creado un híbrido que está bastante bien. Os lo voy a enseñar para que veáis, porque realmente suena muy, pero que muy bien. Es el sonido que utilizo básicamente para mis demos, que la verdad que está bastante chulo. Muy bien, si pasamos a la siguiente sección, ¿de acuerdo? En esta sección de Browser, encontraremos todos los loops de batería que nos vienen creados con cada una de las expansiones. Cabe destacar que estos loops de batería han sido creados por baterías reales. Y por ejemplo, en la expansión de Rock Solid, pues ha participado el batería de Nickelback, que es un batería impresionante. Por lo que al final, esto hace que los loops de Z-Drammer sean unos loops con unas dinámicas muy, pero que muy reales. Y esto está muy guay. Entonces, en esta columna de aquí, de mano izquierda, ¿de acuerdo? Encontraremos todas las expansiones que tenemos, ¿de acuerdo? Y si clicamos a cada una de ellas, pues encontraremos ordenados por compases, por estilos de música, por si son versos o por si son breaks, cada uno de los loops. A mí, por ejemplo, una expansión que me encanta es la expansión Metalheads, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí, por ejemplo, podemos encontrar, pues, canciones enteras, ¿de acuerdo? Y bueno, son loops de batería que están ordenados según son versos, si son puentes, si son estribillos, vaya, un montón de loops tenemos aquí, ¿no? Yo que sé, pues esta misma. La verdad que está genial, tenemos muchísima variedad y es complicado no encontrar el loop que mejor se adapte a la grabación que estamos realizando, ¿no? Si nos vamos a la expansión de Drumkit From Hell, ¿de acuerdo? Pues tenemos compases de 1-2, 1-4, 1-8, o sea, es una auténtica locura. Tenemos un montón de loops, por ejemplo. O sea, tenemos un montón también de breaks. O sea, no nos acabamos las posibilidades de este programa, o sea, es increíble. Y vaya, lo que te digo, y al final es eso, es ir buscando y encontrando los loops que mejor se adapten a la canción que estamos creando. Y nada, pasaríamos a la siguiente pestaña. Esta siguiente pestaña sirve para dos cosas. La primera, para crear nuestros propios loops y después para encontrar resultados similares a nuestros propios loops, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en esta sección de aquí, ¿de acuerdo? Si apretamos, podremos, se nos abrirá un metrónomo, ¿de acuerdo? El metrónomo del proyecto. Y aquí es donde podemos empezar a, pues esto, apretar los elementos de la batería que queramos para crear este loop, ¿de acuerdo? Entonces, en esta sección tenemos diferentes botones. La sección para el tempo, ¿de acuerdo? Para relentizarlo y poder crear loops de batería más rápidos y complicados, o para adelantarlo. Bueno, yo esto no lo suelo utilizar, yo siempre lo dejo o estándar o relentizado. Después también tenemos una opción de cuantizar, ya que después de crear nuestro loop en esta sección de aquí, podemos cuantizarlo, pues según los compases que queramos. Por ejemplo, lo podemos cuantizar a blancas, lo podemos cuantizar a negras, a corcheras, semicorcheras, tresillos, vaya, un montón. Después, este botón de aquí, ¿vale? Cuando tengamos algún elemento puesto, pues, espera, un ejemplo. Vale, pues con este botón de aquí podremos eliminar lo que hemos hecho, ¿de acuerdo? O bien, podremos eliminar según la sección que queramos eliminar. Por ejemplo, si tenemos una batería entera, bombos, cajas, charles, y no queremos los charles y queremos crashes, pues podemos eliminar simplemente los charles para poder introducir después los crashes y no tener que volverlo a hacer todo de nuevo. Yo, por ejemplo, voy a hacer un beat sencillo. De acuerdo, me lo he cuantizado a 1.4, pero yo quiero con más bombos. De acuerdo, aquí tengo mi loop. Entonces, después de obtener mi loop, pues, pongo buscar resultados y me indica, pues, todos los loops que pueden asemejarse a lo que he hecho yo. Bueno, esto cabe destacar que lo busca entre los loops que tengo yo en el programa, ¿de acuerdo? Según las expansiones que tenemos. Y, bueno, va bien, la verdad, como función de búsqueda para, pues, ampliar y poder afinar más hacia el loop que queremos encontrar, ¿no? Pero, bueno, yo la verdad que cuando hago mis composiciones suelo crearlo yo desde cero y, nada, no suelo utilizar esta versión de búsqueda. Pero, bueno, vamos a crear un buen loop de batería y vamos a trabajarlo un poco. Entonces, vamos a escucharlo. O sea, es un beat muy pesado. Y, bueno, una función que tiene este programa que a mí personalmente me encanta es una función en la cual nosotros podemos cargar este loop que hemos creado y el programa, pues, nos ofrece diferentes partes de verso, diferentes partes de estribillo, intros, vaya, está genial. Y esto se hace de esta forma. Tenemos que arrastrar lo que hemos creado e introducirlo en la sección de Song Creator, ¿de acuerdo? Entonces, el programa lo analiza, ¿de acuerdo? Esto tarda un poquillo. Y, nada, como podéis observar, nos da, pues, unas cuantas intros, unos cuantos versos, unos cuantos estribillos, después también, yo que sé, pues, breaks que se pueden adaptar al riff, ¿vale? Vamos a escuchar, por ejemplo. Algún verso. Prestribillos. Estribillos. Como podéis observar, la dinámica va cambiando, ¿no? Según si es, yo que sé, por ejemplo, un verso, pues, utiliza el charles cerrado, si es preestribillo lo utiliza un poco abierto, si es estribillo utiliza platos, después aquí hay breaks que se adaptan. Y después tenemos finales. Pues, nada, pues, una vez ya tenemos claros los loops que queremos utilizar y por dónde irán los tiros, podemos utilizar esta sección de aquí para empezar a construir nuestra canción, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo que sé, pues, vamos a empezar con esta intro, ¿de acuerdo? Pues, la ponemos aquí al principio, ponemos dos compases, después podemos poner, pues, este verso de aquí, queremos dos, y vaya, pues, empezar a construir toda la canción. Y, nada, y una vez la tenemos ya toda construida, yo he puesto esto como modo de ejemplo, ¿de acuerdo? Pues, podemos dar al play y podemos ver cómo suena. ¿De acuerdo? Y, nada, pues, iría reproduciendo toda la canción entera con los loops que hemos seleccionado. Entonces, también podemos ir un poco más allá, ¿de acuerdo? Me voy a seleccionar este loop, ¿de acuerdo? Para que suene todo el rato. Y, podemos ir variando un poco las intensidades del loop, podemos ir variando un poco las dinámicas, que esto es una cosa que está genial. Voy a bajar un poquito el volumen para que se me escuche, ¿de acuerdo? Si queremos modificar un poco las dinámicas o meter más golpes y todo esto, tenemos que hacer doble clic en el loop. Y se nos abrirá esta pantalla de aquí. Y podemos encontrar diferentes elementos. Por ejemplo, imaginaros que queremos poner menos bombos, ¿de acuerdo? Pues, seleccionaríamos el bombo y le pondríamos menos golpes. ¿Veis? Hemos puesto menos golpes o más golpes. Y ahora queremos que la caja, por ejemplo, sea con menos intensidad. Pues, vamos a bajar un poco la dinámica. ¿Veis? O la subimos. Esto al final sirve para modificar dinámicas, para meter más golpes, para incluso crear nuevos loops que no hemos creado. Y ya os digo, podemos seleccionar cada elemento por separado, podemos seleccionarlo todo a la vez. Y vaya, ir modificando sobre la marcha. Y ya os digo, que podemos obtener unos resultados francamente buenos. Y nada, para salir de aquí, tenemos que apretar aquí y volvemos al modo de antes. La verdad que es muy útil este programa y funciona realmente bien. Voy a volver a subir un poco el volumen, ¿de acuerdo? No tanto. Y nada, para sacar esto de aquí, pues simplemente apretamos otra vez encima y listos. Y con esto nos iríamos ya a la última sección. La sección de Mixer. Aquí, como os podéis imaginar, pues podemos mezclar todos los parámetros de la batería. Por ejemplo, si empezamos. ¿Veis? Aquí tenemos el bombo. Aquí tenemos la caja. Después también tendríamos. Vaya, tenemos un montón de cosillas que podemos modificar, como volúmenes, paneos y, bueno, está bastante bien para acabar de encontrar el sonido que estamos buscando, ¿no? Pero bueno, también se puede hacer desde aquí. Por ejemplo, si queremos menos volumen de caja, pues la podemos bajar mediante este botón de aquí. Por lo que al final, vaya, es muy versátil y lo podemos hacer de la forma que mejor se adapte a nuestras necesidades. También comentar, por último, que una vez construida toda la canción, pues podemos deshacer, rehacer, cortar, pegar y vaya, al final esto es como todo, ¿no? Es muy sencillo de utilizar, es muy versátil, muy intuitivo sobre todo y, vaya, podemos obtener unos resultados francamente buenos. Así que nada, por último vamos a poner una canción entera, ¿de acuerdo? Y vamos a ir modificando diferentes parámetros para que veáis, pues, lo rápido que es y lo sencillo que es. Empezamos. Vamos a ir a ver. Gracias por ver el video. Esto tarda un poquito. Vaya, al final es un programa muy pero que muy versátil y muy sencillo de utilizar. ¿Qué? ¿Qué os ha parecido? Ostras, yo realmente creo que es un plugin que suena brutal. Y sin duda hace que nuestras grabaciones caseras den un paso adelante en cuanto a calidad. Y esto es impresionante. De hecho, opino que es un plugin imprescindible para todo aquel que tenga un home studio en casa. Y bueno, si hablamos de home studios, aquí es donde necesito realmente ayuda. Así que vamos allá. ¡Juop! Pues nada, tal y como te he comentado en los videos anteriores, nos acabamos de mudar. Y bueno, por culpa de la situación esta tan complicada que estamos viviendo todos, no hemos podido terminar la mudanza. Y es por eso que tenemos la casa prácticamente vacía. Pero bueno, es aquí donde necesito un poco tu ayuda, ¿no? Y qué es lo que opinas tú, cómo lo harías o a ver si me podéis dar alguna idea, ¿de acuerdo? Vamos al sitio en cuestión para que lo veáis. Encendemos la luz. Pues nada, llegamos a lo que va a ser el home studio en mi casa. Y como podéis ver, está prácticamente vacío. Hace muchísimo eco. Y nada, me gustaría que me dijeseis, pues, ¿dónde pondríais vosotros los elementos? Por ejemplo, la mesa de escritorio con el ordenador, la interface y demás. ¿Dónde pondríais los paneles en la habitación? Si pondríais alfombra. Prácticamente, lo que sepáis sobre este tema, pues, si me podéis ayudar un poquito, yo os lo agradecería. Y nada, a ver si entre todos podemos montar un buen home studio. Eso sí, si el video te ha gustado de verdad, dale al like, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!